Advertencia, importante ver los mensajes del final, disfrutar, sois los putos amos Bienvenidos a las batallas de rap 2.0, esta noche tenemos un combate Llamo a Naruto y aunque haya tenido una enfancia muy dura te jodo Estoy en la cima del mundo pero antes estaba en el lodo Dime cuantas veces te han tenido que resucitaría a mi, ninguna que pueda recordar Tienes una cola, la verdad un tanto rara, tan llena de un pervertido que vive en una playa Creo que contra un ninja no ganas una batalla, pues solo eres fuerza bruta, de inteligencia, nada Le paro mis chones, te jodes, dispuesto pa' hacer tu mutate Si seré muy simple te digo que no vas a ver ni de donde te vienen y a darte Eres un idiota, que mató a su abuelo, el padre y marido del año desde luego Soy un dragón bienvenido pa' cazarte, no quiero tratar simplemente de asustarte La follada que te doy ya se considera arte, mi pene en tu frente Y te vas a fumarte, espera un momento, maldito retrasado Tengo que decirte algo, un poco complicado Es sobre tus padres, eres adoptado, querían a un niño discapacitado Déjate de tonterías, yo puedo quemarte, tan solo tengo únicamente que mirarte Yo abro la boca para escupirte fuego, tú únicamente la abres para comerte mis huevos Depende de tu reloj y sé bastante raro, si te lo quito te vuelves mi esclavo sin reparo Vas a tener un final bastante amargo, en realidad puedo contigo No vayas de valiente, eres demasiado inocente, supongo que atacas de frente Tranquilo mi chucho, te dejes paciente Puedo contigo incluso si nada, no meta la pata que tiene un terreno Ya se enfoca, se no habrá quien me pare, pronto todos lo veréis Yo te lo definía claro, mejor no mire tu peinado Parece que ha hecho de peinarse, no le encuentro su significado Te lo dejo claro, están altos de revivirte Por eso más vale que tú me sufriques hoy, te toca rendirte Tena para acabar con tu vida, prepárate porque no tienes ninguna huida Todo el mundo me conoce y también me adora, por salvar el mundo No como tu escoria tenemos... ¿Qué quieres? Este es mi combate Que te den Ven, ven, te crees que nadie te puede parar Pero ven, tenme en cuenta que te voy a ganar Dice que me enamore de una tía que me quería matar Pero el pobre niñito no ha perdido la virginidad Que llega a mi final, que se transforma en cuatro brazos Como los que golpean su cara, pero serán pollazos Cuidado que el cabrón me quiere quemar con inferno Pero yo no te sigo la fuerza para daros en esa paliza Aún no hay un raro que vino pesado, es un ave noticia Voy a sentarme victorioso sobre tu cadáver Y un calor cerebro comiendo un tacón de lames Mis palabras espero no haber molestado Me dan miedo, que Grilin venga a pegarme moseado Tus amigos no sirven más, tú es algo de boxeo Tú, lánzame tu click que te lo cojo y lo pateo Yo soy el dragón que te mandará del infierno Mi abuelo es mucho más que tu pedazo subnormal También es un dragón, sí, pero ancestral Antes de que te transformes contigo he acabado Jake el dragón contra el niñito mimado Si crees que llamo el combate de esta noche Deja en los comentarios Es que solamente este rap 2.0 Nooo, 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 nooo ¡Colosa muerte de rap!